Si quieres ser un profesional de calidad, estudiar en un ambiente agradable, moderno y de reconocimiento nacional e internacional, este es el lugar. En la Universidad Manuela Beltrán podrás tener las herramientas que te harán triunfar. Desde 1975 inició su labor formadora y hoy hace parte de las universidades colombianas con más alto reconocimiento del país. Ingenio, creatividad y responsabilidad social son los elementos que encontramos en una serie de inventos desarrollados por estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá. Y el cantante Peter Manjarrés graduó con honores a un grupo de estudiantes de dirección y producción de cine y televisión de la Universidad Manuela Beltrán. Ellos realizaron el video de su nueva canción Amigos Especiales. La Universidad Manuela Beltrán realiza el primer congreso de cuidado cardiorrespiratorio. Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá revela que la atmósfera de la capital del país es una de las más contaminadas en todo el mundo. En modernos laboratorios como el de simulación hospitalaria, único en Latinoamérica, dotado con toda la infraestructura de un centro hospitalario real, con simulador de pacientes de última tecnología, los estudiantes de carreras del área de la salud aplican en situaciones reales los conocimientos académicos adquiridos en clase. Además, la UMB es la única universidad del país en la que los estudiantes desde el pregrado reciben una formación científica que integra la medicina tradicional y las terapias alternativas. Contamos con muy buenos sitios de práctica, con hospitales hasta de tercer nivel y siempre estamos en contacto con el paciente. Me gusta que desde la mitad de la carrera empezamos prácticas. En quinto semestre tenemos dos rotaciones, la primera es comunitaria y la siguiente es deportiva. Los estudiantes de ingeniería se benefician del laboratorio de automatización y control, del de biomecánica digital para el análisis de movimiento, de la sala MAC y del laboratorio de aire, agua y suelo, entre muchos otros. La infraestructura que tienen sus laboratorios me permite realizar prácticas de tipo real, las cuales voy a tener que desempeñar en el área industrial. Por su parte, la Facultad de Gartes cuenta con un estudio profesional de cine y televisión, salas de edición de audio y video, así como la Facultad de Psicología cuenta, entre otros, con el laboratorio de aplicación de pruebas psicológicas. Para el ejercicio académico de los estudiantes de la Facultad de Derecho está el consultorio jurídico y el proyecto Inocencia, cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. Un hombre que recuperó la libertad luego de ser acusado y llevado a prisión por delitos que no cometió. La Facultad de Derecho de la Universidad, Manuela Beltrán, le tendió la mano y gracias al proyecto Inocencia, hoy el hombre puede contar su historia lejos de la prisión. Además está el laboratorio de identificación humana, donde se realizan pruebas de ADN y hasta de genética forense. Bajo la premisa de que la formación profesional va de la mano con la práctica, en la Universidad Manuela Beltrán podrás convertirte en ingeniero ambiental, biomédico, de sistemas, ingeniero electrónico o industrial. Me gusta estudiar ingeniería industrial en la Manuela Beltrán porque hace que el estudiante se encargue de gerenciar una empresa y manejar la productividad. Si te inclinas por el área de la salud, en la UMB podrás convertirte en profesional, en terapia respiratoria, en terapia ocupacional, fonaudiología, enfermería o fisioterapia. Y si prefieres las leyes y la justicia, en la Manuela Beltrán podrás estudiar Derecho y convertirte en abogado, o estudiar tecnología en investigación criminal y contribuir a la justicia en el esclarecimiento de hechos delictivos. Me gusta estudiar acá en la Manuela Beltrán por su comodidad en pago, tanto por su ambiente, que tiene muchas zonas verdes, por su comodidad por los profesores. Si estudias en la Universidad Manuela Beltrán, tendrás la oportunidad de realizar la práctica profesional en alguna de las importantes empresas con las que la UMB tiene convenio. También tendrás oportunidad de beneficiarte de alguno de los convenios académicos que la UMB mantiene con importantes universidades de España, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Italia, México, Venezuela y hasta China. Porque el objetivo es formar profesionales de calidad, para velar por el buen rendimiento de sus estudiantes, la UMB cuenta además con el programa Apoyar del Bienestar Universitario, que busca potencializar las habilidades de los estudiantes y brindarles acompañamiento durante toda su formación profesional. Y como el deporte y el sano esparcimiento también hacen parte del desarrollo de los estudiantes, la Universidad Manuela Beltrán cuenta con amplias zonas deportivas, donde pueden disfrutar de 13 canchas de tenis, 2 de squash, 3 piscinas y gimnasios dotados con equipos especializados. El campus principal de la UMB está ubicado en la avenida Circunvalar, en Bogotá, donde contarás con transporte gratuito permanente por la carrera séptima. Los otros dos campus son el de Cajicá y Bucaramanga. A la oferta académica presencial también se suma la de UMB Virtual, donde a través de Internet puedes cursar la carrera profesional de licenciatura en educación básica con énfasis en tecnología e informática o alguna de sus carreras tecnológicas o técnicas. Así es que elige la mejor opción, pues de tu educación depende tu futuro. Si quieres ampliar información, te invitamos a visitar nuestra página de Internet, www.umb.edu.com. www.umb.edu.com 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 www.edu.com www.edu.com Gracias.